Como yo pienso en ti, voy buscándome ahí Como tú le quiero así, quiero que te enamore Como estoy yo de ti, acá sentarte a flore Tu nombre escribí, practicas son las demores A ti pienses en ti, como yo pienso en ti Te gustas a que aunque sea, quiero que te enamore Que no te hagas de ti, voy buscándome a leer Como tú le quiero así, quiero que te enamore Como estoy yo de ti, acá sentarte a flore En tu nombre escribí, y canciones de amor Como tú le quiero así, quiero que te enamore Como tú le quiero así, quiero que te enamore